Buenas, somos amantes literarias y este va a ser nuestro canal. Es el primer vídeo, esperamos que os guste. Yo soy María Teresa Marín Hernández, tengo 21 años y soy de Córdoba y ella es... Yo soy María, María Coboste, soy también de Córdoba, somos amigas, tengo 20 años y estoy estudiando por si queréis saberlo, Derecho y AD. Ya os lo digo, por si os contraéis algún librillo por ahí que no os asustéis que dé Derecho. Bueno, vamos a hablar de por qué hacemos este canal. Somos amigas desde hace muchos años y lo que más nos gusta es hablar sobre libros, entonces hemos dicho pues vamos a hacerlo y si encima lo damos a conocer a otra gente pues mejor, a ver si le puede gustar. Nos gustan los libros de todos los géneros, pero en especial el romance, histórico, erótico, fantástico y sobre todo vamos a hablaros de ese tipo de libros. Ahora mismo estamos grabando en mi casa, este es mi cuarto y como podéis ver los libros todos que tenemos aquí son de Teresa y mío, como que lo hemos juntado todos aquí, por eso tenemos tantos, si no tendríamos menos. Vamos a intentar grabar en distintos sitios para hacer un canal más dinámico, para no grabar en el mismo sitio, para intentar que os guste un poquito más. Y bueno, esperamos que os guste el canal. Si es así, dadle a like y suscribíos, por favor. En serio. Vamos a hablar de libros que nos aficionó a lectura, ¿vale? Haya una lectura más, no de tan niño, no tan infantil, sino una lectura más juvenil o un poco más abierta, ¿vale? Vamos a hablar del primer libro. Bueno, yo comencé leyendo Narnia, el sobrino del mago. Antes de Narnia no solía leer quizá algún cuento infantil o cosas así. Me lo regalaron por mi comunión, una amiga, y me enamoró. Desde el principio es un libro muy fácil de leer, muy rápido, tiene mucha acción. Trata sobre unos niños en Inglaterra que deciden comenzar una aventura. se encuentran metidos en un mundo nuevo gracias a unos anillos que tenía un profesor que vivía junto a ellos, su vecino, y aparecen en diferentes tipos de mundos. Y uno de ellos es Narnia. Gracias a esto conocemos ese mundo. Es el origen y se hicieron películas de cada uno de los libros antiguos. Gracias a Disney se volvieron a remasterizar. Yo pensé. Se volvieron a sacar versiones sobre las películas, sobre el león, la bruja y el armario, el príncipe Gassia y la travesa del bífero del alba. Y ahora tenían intención de sacarla de alguno del resto del libro, pero no creo que lo hagan. Pero bueno, es una lectura que recomiendo para todas las edades. Da igual leerlo de pequeño o de mayor, deja una enseñanza. Está muy ligado a la religión y es un muy buen libro. Lo recomiendo. Vosotros podéis poner si queréis en los comentarios si os lo habéis leído. Y también la película que más me ha gustado, por ejemplo yo, la película que más me ha gustado fue la de Príncipe Caspian. Porque la verdad es que me encantó la de Príncipe Caspian, como Susan se enamoraban y eso. Lo que pasa es que se separaban y la verdad es que no me gustó mucho. Pero, ¿a ti cuál fue tu preferida? La primera. La primera. El inicio, los cuatro hermanos. A mí es que me encantó la segunda, también. Hombre, la primera también está bien, pero la segunda es que fue mi preferida. Pues bueno. ¿Y ahora vas a hablar tú de tu libro? Ahora voy a hablar yo del primer libro que me aficionó a la lectura. Que lo tengo aquí. Y fue El niño con el pijama de rollo. ¿Ves? Que lo tenéis aquí. ¡Oh, todos! Me imagino que casi todo el mundo sabrá este libro de qué va o habrá visto también la película porque la he tenido hace unos años. He de decir que este libro es importante para mí porque me lo leí con... podría tener 12, 13 años con mi hermana mayor y nos lo leímos en la playa entre las dos. Y he de decir que en mi familia no es muy común, bueno, ni en la de ella la verdad. Que se lean libros entre las familias. Leemos más que nada libros no más que nosotras. Nosotras. Y bueno. Y este fue un libro que me leí con mi hermana porque ayer se lo mandaron en el instituto. Una profesora que además vivió un poco el tema del nazismo con otro profesor. Y por eso también era importante para la profesora. Y nos lo prestó además el libro y era de ella. Esto luego me lo compré yo y me lo volví a leer. Y la verdad es que es un libro que enseña muchísimos. Es un libro también fácil de leer. Como lo veis puede tener... Tiene 200... No llega. 200 páginas. Tiene 191 páginas, vamos. Y además la edición es muy fácil de leer. Que no es un libro muy grande. Además lo podéis leer. Si no lo habéis leído os invito a que lo leéis porque la verdad es que es bastante... A mí me gustó muchísimo. Y trata sobre un niño que se llama Bruno. Que tendrá menos de 10 años. Es un niño pequeño. Que vive la segunda guerra mundial. Su padre es un general nazi. Pero él no sabe nada del tema. O sea, nada del nazismo. Y se muda junto con su familia a una casa que es al lado del campo de Aurvi. Y él como es muy aventurero. Le gusta ir por todos lados, verlo todo. Pues se escapó un día de casa. Y empieza a ir para un lado o al otro de la alambrada. La alambrada que va rodeando el campo de concentración que hay. Él sin saber lo que había dentro. Porque él se creía... Hacía además documentales sobre lo que había dentro. Y se creía la gente que ahí los judíos jugaban. Que se lo pasaban muy bien. Que los judíos deberían estar ahí porque estaban mejor. Bueno, entonces conoce a un niño. Se llama Samuel. Y empieza a hacer amigas con él. Empieza a ser amigos. Y ahí ya va él dándose cuenta de lo que verdaderamente pasaba. Hasta que... Bueno, tampoco os quiero destripar al final porque os cuento más. Os destripo al final. Pero la verdad es que enseña bastante este libro. Porque enseña también lo que es historia. Porque hace también los libros que enseñan un poco de historia. Que enseñan unos valores. Y este libro también lo enseña. Igual que el de Narnia. Que también aunque sea más de fantasía. Los dos son de fantasía. No son historias reales claramente. Pero enseñan también valores. Y la verdad es que a mí me gusta en un libro que... Que enseñe algo aparte de un... Sí. De algo. Aparte de que... A mí es que la verdad me gustan mucho los libros de romance. Este no es de romance. Y Narnia tampoco se puede decir que sea de romance. Es de aventuras. Este es más de verano. Pero aunque me encantan los libros de romance es eso. A mí también me gustan libros que enseñen algo. Igual que yo creo que a todos. Libros que no te digan nada. Aunque sean... Sea como sea. De cualquier género. A mí no... Me gusta que digan algo. Sí. Que enseñen algo. Aunque sea algún valor. Que enseñen algo de historia. Algo así. Algo... Pues... Y bueno. Bueno. Este es el primer libro. O sea el primer... El primer vídeo. Sí. Subiremos más a lo largo de... Intentaremos subir vídeos cada semana. Y esperemos que os guste. Esperamos que nos sigáis. Y si os ha gustado este vídeo dadle a like. Y... Subiremos muchísimos más. Podéis dejarnos vuestros comentarios. Cualquier sugerencia que tengáis. Vídeos que queréis que hagamos. Género que queréis que tratemos. Cualquier cosa estamos dispuestos a hacer. Si estáis de acuerdo con nosotras. Si no estáis de acuerdo. Lo que sea. Nosotros leeremos los comentarios. Si también tenéis alguna idea. De que hagamos algún vídeo. O lo que sea. Que también podamos hacerlo. Y... Ah. Y también. Queremos dejar una cosa clara. Y es que. Lo que digamos nosotros de libros. Tanto si nos gusta como si no. Sí. Es nuestra opinión. Claro. Además también. Habrá... No. Claro. No os veáis condicionados. Que porque a mí no me guste un libro. No significa que a vosotros no os guste. Es nuestro punto de opinión. Además. Hay... Hay veces como por ejemplo. Lo de la película preferida. Yo no estoy de acuerdo. Y yo tampoco. Pero no pasa nada. Que es eso. Que es normal que un libro me guste a mí. No le guste a otro. Lo que pasa es que claro. Dependiendo. Veréis el canal. Porque dependiendo de los libros que nos gusten. Pues seguramente a vosotros. Si es del mismo género os gustará. Pero que eso. Que lo que ha dicho Tereza. Que nos condicione lo que nosotros digamos. Claro. Que si no nos gustó el libro. Y a vosotros os gusta. Que nosotros lo respetamos. Que solamente decimos aquí nuestra opinión. Y eso que... Muchísimas gracias por vernos. Gracias por vernos. Que... Que veáis nuestros siguientes vídeos. Y nada. Esperamos a vuestras... A nuestro... A nuestro siguiente vídeo. Muchas gracias. Y que no se olvide darle a like. Like. Suscribíos. Venga. Y no sé... UseAP. Te kilo de dinero. Tenerife. Va. Más. Tenerife. Primero.